Siempre extraño Que te escuche evitando mostrar lo que siento Para hacerte feliz Redactor De exclusivas que llenan tu viejo diario Y que escribo callando Tu muñeco de hoja lata Tu soldado más valiente y a la vez Viejo amigo Que no es nadie si te vas Que aunque esté malherido quisiera escucharte Y calmarte la sed Confesor De secretos que llevan tu nombre en mi espalda Y que guardo por ti Tu muñeco de hoja lata Tu soldado más valiente y a la vez Sin valor para enfrentarse A la guerra de amarte Y enemiga de mí Fiel bandera de tu frente Y tu causa rebelde Que jamás habla de mí Siempre extraño Tu mentira o tu verdad Consejero de besos Que no debo darte Pa' tener tu amistad Solitario El llanero de llanero El llanero que lleva en su pecho Fiel bandera de mi Fiel bandera de tu frente Causa rebelde Que jamás habla de mí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video